...tiene la palabra el diputado Julio De Vido. Gracias, Presidente. Silencio, por favor. Diputado, silencio. Como miembro informante, Presidente de la Comisión de Energía, voy a explicar hoy el significado de la aprobación de la Comisión de Energía y ayer en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de lo que significa un marco normativo y un régimen de fomento a la generación de electricidad distribuida a partir de fuentes de energías renovables. Que no es ni más ni menos que la aparición de la figura del usuario en forma individual de persona o del usuario empresa mediana, pequeña o grande, pero con el 25% mínimo de participación nacional en el negocio o en la actividad de la generación eléctrica del sistema eléctrico argentino. Este proyecto fue fruto de un arduo trabajo entre todos los bloques para unificar y sintetizar las distintas visiones sobre la incorporación de generación de energía distribuida. Y por eso fue aprobado por unanimidad el jueves 31 de agosto, con los diputados presentes obviamente de todos los bloques en la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados. Sin dudas, marca la continuidad con las iniciativas para desarrollar las energías renovables. Y en esto quiero ser honesto y dar mi visión y el porqué... Silencio, por favor, diputado. ...de mi apoyo al presente proyecto de ley, no sólo como presidente de la Comisión, sino también como diputado. Sin dudas, esto marca la continuidad de las iniciativas para desarrollar las energías renovables que impulsaron tanto el presidente Kirchner como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2004. De los 12.250 megavatios de potencia instalados incorporados al sistema argentino de interconexión Sadi, entre el 2004 y el 2015, el 23,2% correspondió a equipos que generan formas renovables de energía, es decir, 2.838 megavatios de alta potencia y el resto de equipos que emplean nuevas formas de energía renovables, eólica, solar, fotovoltaica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, biomasa y biocombustibles. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar la ley que se aprobó en este Parlamento, la 26.190, de enero de 2007, para el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Allí se estableció un plazo de 10 años para que el 8% de la matriz fuera provista por fuentes renovables. Dicha ley se reglamentó en el 2009 a partir del decreto 562. Fue así que nació el programa de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, el GENREN, la primera iniciativa de magnitud para desarrollar las energías renovables en nuestro país, ejecutado a través de la empresa pública ENERSA, que permitió la adjudicación de casi 1.000 megavatios de potencia en proyectos de energía eólica, térmica, con biocombustibles, solar, fotovoltaica, biogás, biomasa y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. El objetivo principal del programa GENREN era diversificar la matriz del suministro eléctrico, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promocionar las economías regionales y el desarrollo industrial. Sobre estos aspectos me referiré al final de mi exposición donde hablo específicamente del proyecto en cuestión. En efecto, a comienzos de 2016, el programa GENREN contaba con 36 proyectos de nueva generación de energía renovable, ubicados en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe. Siete proyectos se encontraban finalizados y los restantes en distintas etapas de desarrollo a través de la energía generada a través de fuentes renovables, 752 megavatios de origen eólico, 110 en parques solares fotovoltaicos, 15 megavatios provenientes del biogás, 55 megavatios de la biomasa y 2,7 generados a partir de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Adicionalmente a los procesos licitatorios llevados adelante por ENARSA en el marco del programa GENREN, se ejecutaron en el país 220 megavatios a través de energías públicas o privadas que contaron con el apoyo del Ministerio. Los proyectos finalizados se dividen en 94 megavatios generados a partir de beomasa, 64 provenientes de energía eólica, 65 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 1,2 megavatios originados a partir de energía solar fotovoltaica. Finalmente tenemos que mencionar el fenomenal desarrollo y despegue que tuvieron los biocombustibles, que en estos días han sido temas de preocupación ante las limitaciones para su exportación. Pero esta decisión política de fomento de las energías renovables de nuestro gobierno no terminada en 2015 en el informe variable relevante del mercado eléctrico argentino emitido por la Gerencia de Análisis y Control Global de Camesa, podrán constatar que habíamos dejado planificados proyectos para duplicar la potencia instalada en energía eólica. Resultado de las políticas y normativas descriptas, las energías eólicas y solar pasaron de aportar 0 gigavatios al Sadi en el 2010 a 604 en el 2015. Este año quiero pasar ahora a continuación a hablar en relación a cuál fue el tratamiento que tuvo la Comisión de Energía de este proyecto, que al igual que el proyecto de energía tarifario para los electrodependientes, tuvo un voto prácticamente unánime tanto en esta Cámara como en la votación en la respectiva comisión. Y quiero hacer un reconocimiento a los diputados de todos los bloques que participaron en un debate profundo, en un debate serio, en un debate sin concesiones para poder consensuar estos cuatro proyectos que finalmente quedaron y se constituyeron en un dictamen único. Este año se realizaron seis reuniones de asesores, una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles en donde fueron invitados y fueron escuchados los distintos sectores interesados en la materia. A saber, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, la Cámara Argentina de Energías Renovables, el Ente Nacional Regulador de Electricidad, la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos, la Asociación de Distribución de la Energía Eléctrica de la República Argentina, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, el Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Alianza por las Economías Renovables de la Argentina, el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida, la Asociación de Grandes Usuarios de Energía. Todas ellas fueron escuchadas y atendidas, las distintas consultas desarrollándose y confeccionándose un proyecto unificado que realmente nos enorgullece como comisión. Y para resaltar como principales puntos de consenso entre los distintos bloques, podemos señalar lo siguiente, se eliminó cualquier cargo adicional a la demanda para no incrementar la tarifa a los usuarios finales. Se declara de interés nacional la generación de distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable con destino a autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución. A este régimen sólo podrán acceder los usuarios, cooperativas o pymes del mercado de electricidad, con excepción de aquellas empresas que tengan un 25% que esté en manos de personas jurídicas extranjeras. Además se prohíbe ingresar a los grandes clientes con potencias mayores a 300 kW. Se crea el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, FODIS, teniendo como objeto la aplicación de los fines fideicomitidos, el otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y fundamentalmente la adquisición de otros instrumentos financieros, todos ellos destinados a la implementación del sistema de generación distribuida a partir de fuentes renovables. Se incorporó un capítulo exclusivamente para fomentar la industria nacional, creándose el régimen de fomento para la fabricación nacional de sistemas, equipos e insumos para la generación distribuida a partir de fuentes renovables, con una vigencia de 10 años, prorrogables por igual término, estableciendo los siguientes beneficios e incentivos. Certificados de crédito fiscal sobre la inversión en investigación y desarrollo y diseño, bienes de capital, certificación para empresas fabricantes. El mismo será de carácter nominativo y transferible por única vez y tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de su emisión. Amortización acelerada del impuesto a las ganancias por la adquisición de bienes de capital para la fabricación de equipos e insumos destinados a la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables, devolución anticipada del impuesto a valor agregado por la adquisición de bienes aludidos en el punto anterior y por último, el acceso a financiamiento de la inversión con tasas preferenciales. Por ello, quien les habla y muchos de los integrantes del bloque de frente para la victoria, va a apoyar este proyecto porque es fruto del consenso y porque para nosotros marca claramente una continuidad de lo que se había planteado en materia de energías renovables en los 12 años anteriores. Gracias, Presidente. Le pediría, por favor, el tiempo que me queda, el diputado Bardegia pueda completarlo. Muchas gracias, señor diputado.